Hola amigos de mi canal Espiritismo Youtube, en el video de hoy hablaremos y compartiremos la historia de la madre reina María Leonza, patrona de las aguas, diosa de las cosechas y madre de la raza mestiza. Así que comencemos. María Leonza, también conocida como María de la Onza, Yara o Huaychía, la cual se considera la reina del sorte, diosa de las aguas, protectora de los animales, dueña de la montaña y madre de las cosechas, monarca de 121 cortes espirituales, integradas por más de 10.000 espíritus. A continuación les presentaré una de las historias más populares sobre ella. María Leonza era una mujer indígena, princesa de su tribu, hija del cacique Yaraquí. La leyenda nos habla de la princesa indígena Yara. Una hermosa bebé que nació con ojos claros, dato que según la tradición y las costumbres de la tribu a la que pertenecía, significaba mala suerte y la destrucción de su tribu. Y por esta razón, toda bebé que naciera con los ojos claros era rápidamente asesinada. Sin embargo, el padre de Yara, a pesar de ser el jefe y de respetar las costumbres de su comunidad, no fue capaz de asesinar a su propia hija, sino que la recluyó en una choza en lo profundo del sorte, donde estaba custodiada por 22 guardianes guerreros, que la mantenían siempre dentro de la casa. La princesa fue creciendo encerrada en esta choza, y cuando vio su primera menstruación, deseó salir a purificarse en el río, por lo cual esperó a que los guardianes se durmieran y salió de su escondite, maravillada por la naturaleza que pudo apreciar y que no sabía que existía. Gracias a su encierro se fue a la laguna y fue allí donde por primera vez vio reflejado su rostro en el agua quieta. Sin embargo, una enorme serpiente, dueña de las lagunas y los ríos, se enamoró de ella y la raptó. Los espíritus de la montaña, al enterarse de lo hecho por la serpiente, decidieron castigarla, haciéndola hincharse hasta tal punto que reventara y muriera. Tras esto eligieron a Yara, que estaba en el interior de la serpiente, como dueña de las lagunas, ríos y cascadas. Madre protectora de la naturaleza y reina del amor. Desde entonces, aquellos devotos que creen en ella acuden al sorte, cada 12 de octubre, y Semana Santa, para realizar celebraciones en honor a ella, y donde también se realiza el espiritismo María León Cero. Actualmente se cree que María León Cero vive en estos bosques que conforman el sorte. Algunos dicen que está parada sobre un pedestal de serpientes, y otros dicen que cabalga por la montaña montada sobre una danta. Montaña a la cual solo puedes acceder primero pidiendo permiso a ella, y en donde se dice que el agua de los ríos es muy pura y cristalina. Otra de las historias más conocidas es la siguiente. Hace mucho tiempo atrás, la gente de Yaraquí recibió un aviso o premonición de que una niña de ojos verdes iba a nacer. Esto se consideraba una alerta, porque sus ojos podrían ser una señal de malos tiempos por venir, y si veía su reflejo en un lago, una monstruosa culebra podría salir de ella y traer muerte y destrucción. Bajo esta profecía, y justo antes de la conquista española, una niña de ojos verdes nació. Estaba destinada a ser sacrificada a la gran anaconda por el aviso recibido. El padre la salvó y la envió a un lugar secreto donde creció. Veintidós guardias la cuidaron en esa nueva casa, y se encargaban enérgicamente de prevenir que la niña se acercara al lago. Un día los guardias se durmieron, y ella se escapó. Fue al campo, y encontró en su camino un bello lago, y con mucha fascinación, vio su reflejo en el agua. Desde ese momento en adelante, ella tomó la forma de una anaconda, y creció tanto que su cuerpo explotó, desbordó las aguas y trajo inundaciones al pueblo. Su cabeza estaba en la laguna de Tacarigua y su cola en la montaña de Sorte. Ría Leonza, en sus diferentes interpretaciones, se encuentra vinculada a un conjunto de elementos naturales, que le dan una gran significación dentro del culto. Una de estas es la relación con la mariposa. Animal simbólico dentro de muchas culturas, ya que sugiere la capacidad de metamorfosis, o transformación, que en el ser humano puede ser interpretada como, la evolución del individuo, que crece intelectualmente, o los cambios que se efectúan, a lo largo del desarrollo de la niñez, a la adultez, la belleza, corporal y lo espiritual, y lo efímero de la alegría. Asimismo, recuerda en su vuelo la cercanía que se puede tener con figuras oníricas. En particular, a la deidad indígena se le asocia a una mariposa azul, por representar el azul del cielo y del agua terrenal. Otro elemento que se entremezcla con la diosa, desde su origen, es el agua, la cual representa el flujo continuo de la creación, la purificación, y el renacimiento del ser humano. El agua simboliza la vida en la tierra y el equilibrio en la naturaleza, ya que sin agua no hay fertilidad. Asimismo, María Alionza, es asociada a la serpiente, animal considerado como un símbolo del mundo subterráneo, y del reino de los muertos, quizás a causa de su origen, y su forma de vivir. Sin embargo, es un símbolo del eterno rejuvenecimiento, la curación y la regeneración, de la dualidad del bien, y el mal, de la energía psíquica, y las fuerzas que brotan de las profundidades del alma, ajenas al ego. Asociado a María Alionza, se presenta un cuarto elemento, la danta, animal dócil de gran corpulencia, sagrado para los indígenas y que se caracteriza por rechazar los daños, ya que contra ella no existe contra alguna. Bueno hermanos, este ha sido mi video sobre algunas de las historias de nuestra madre reina María Alionza. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like y compartir este video, sin nada más que decir mis amigos, yo me despido, hasta luego, y gracias.